El evento de la industria del comercio electrónico pasó por Colombia. Esta fue la edición 141 en Latinoamérica y la número 13 en Colombia. Hablamos con Alberto Pardo, CEO y fundador de AdsMobile. ¿Cuál es tu percepción? Ahora, después de la pandemia, después de dos años muy complejos, ¿hacia dónde vamos? Yo te diría que obviamente el comercio electrónico tuvo un empujón, un turbo por la pandemia que nos obligó a todos a repensar un poco la forma como comprábamos, como teníamos productos y servicios. Y luego ya comenzamos a la normalidad donde definitivamente nos vamos a quedar con algunas de esas tradiciones o digamos que costumbres que adquirimos en el comercio electrónico en la pandemia, como hay algunas que no. Yo creo que hoy en día estamos en una transición entre digital y no digital y las personas seguramente comprarán algunas cosas en internet, como también irán a punto de venta. Y creo que el mundo se volvió totalmente un mundo omnicanal, entendiendo que cualquier tipo de canal va a ser donde el usuario, de acuerdo a la comodidad, a la funcionalidad, a la necesidad, optará por un canal o por el otro. ¿Alguna vez hablamos sobre la publicidad móvil y los juegos en los celulares? Háblanos cómo está ese mercado y definitivamente cómo se integra al tema del e-commerce. Fíjate que de todo lo que sucedió en la pandemia, tal vez lo que más creció, más incluso del comercio electrónico, fue el consumo de juegos. Porque se volvió como el punto donde las personas en la casa podían desconectarse de todo lo que aconteció. Entonces creció y la industria explotó literalmente. Hoy en día es el tercer, digamos que audiencia más grande en internet, después de social y después de noticias, sigue mucho más grande hoy en día que entretenimiento y que música. O sea, hay más personas jugando que personas que oyen música por internet. Entonces, pues esto se volvió algo realmente importante. Más o menos 3 billones de personas en el mundo al mes hacen al menos uso de un juego. Entonces, pues esto se volvió una audiencia muy grande y la incidencia que tiene esto con el comercio electrónico pues es muy grande. Primero, la mayoría de los juegos son gratuitos, pero sin embargo, dentro de los juegos tienen posibilidad de comprar cosas. Y eso es lo que se llama los micropagos o las microcompras que han existido desde hace mucho rato, pero eso hace parte del comercio electrónico. Y lo segundo es el del compuesto y la integración del comercio electrónico tradicional que conocemos hoy dentro del contexto de los juegos. Es decir, seguramente vamos a comenzar a ver live shopping integrado a plataformas de juego, cada vez digamos que más conexión entre lo que vemos con el retail media, que es digamos que una categoría creciendo, es decir, que los retailers se están metiendo en el negocio de publicidad. Y pues esa integración natural con el juego, que es donde están las audiencias, pues se va dando poco a poco. Y yo creo que hasta ahora, pues digamos que estamos viendo los primeros pisos o pinos con respecto a esta evolución de los juegos y hacia dónde, pues digamos, que van a conectar con el comercio electrónico. Háblanos hacia dónde va. ¿Qué podemos esperar en los próximos años, sobre todo ahora con temas de reactivación económica? Yo te diría que en temas de comercio electrónico yo le creo mucho al live shopping, es decir, al shopping en vivo. Creo que va a ser una categoría inmensa, es decir, cómo conectamos la televisión. La televisión se está digitalizando y en la medida en que se vaya digitalizando va a permitir esa integración entre el comercio electrónico y la televisión, para poder, digamos que interactuar con las pantallas viendo, por así decirlo, formatos de video largo y poder interactuar y comprar. Yo creo que ahí hay una súper oportunidad. Está aconteciendo en otros mercados un poco más desarrollados. En América Latina vemos algunos, digamos que primeros pinos en Brasil, donde tienen un negocio de comercio electrónico más desarrollado. Pero creo que esa es una categoría que seguramente va a crecer muchísimo. Lo otro es entender qué va a pasar con el web 3.0, es decir, con todo lo que es metaverso, por un lado, pero ante todo con el blockchain, el efecto del blockchain sobre el comercio electrónico y la incidencia. Yo creo que va a hacer un impacto importante y la llegada del 5G. Creo que para mí esas son tal vez las variables más importantes que van a determinar lo que va a pasar en los próximos 5 o 6 años. El 60% de los países que se encuentran, digamos, en esta organización, hace 10, 10% de la población de esos países hace comercio electrónico. Lo de la derecha no es lo especial. El comercio electrónico de Colombia se encuentra todavía muy en la punta de la pirámide. El colonial, el promedio que hace comercio electrónico, gana tres veces el comercio electrónico en Colombia. Todavía tenemos un gran camino por bajar a los enfermanos cotidarios de las personas en las finanzas digitales, pero lo que no vamos a ver ahora, hemos avanzado de manera consistente y hemos logrado capitalizar ese concurso que nos dio, por eso en el momento de la pandemia. Aquí un poco voy a analizar, como se dijeron, digamos, durante 2021, el volumen de ventas del sostenimiento de transacciones. Prácedentemente vemos que la variación del volumen de ventas fue del 40%, digamos, fue un aumento muy relevante y en relación con el aumento que se tuvieron en el número de transacciones, que fue cerca del 50%, pues vemos que el crecimiento de transacciones se va mucho más rápido, que el crecimiento del volumen de ventas, y nos evidencia que el comercio electrónico está empezando a cargar, digamos, mucho más sector. Finalmente el evento cerró con la presentación de los premios que destacan a las compañías más importantes del sector en Colombia.